Antes que nada, ha llegado como justo a tiempo para cubrir su dios, acaba de llegar corriendo, en fin, antes que nada quiero destacar que tenemos que derrotar a Nocris, ya nos confirman que la próxima semana será cuando nos enfrentemos de nuevo a Nocris en terreno extraño, en el caso, el Suplici, y no sé si eso también estará relacionado con la misión de Nocris, que sabemos que habrá una misión oculta relacionada con las misiones e interferencias que se reinician semanalmente, así que quizás la próxima misión de interferencia también tenga que ver con Nocris, no lo sabemos, pero sabemos que Nocris está por ahí en las misiones de interferencia, cerca de ello, así que en alguna de ellas caerá y puede que sea la próxima semana. Pasando al shock, como veis, lo encontraréis en la zona muerta europea junto a la Valla del Viento, y enseguida pasamos por el mapa de las pruebas de los series planterráneas en que pasamos por las recomendaciones, como veis. Además, por cierto, os recomiendo ver los vídeos anteriores, los posteriores, estad atentos de ahí, y ya os digo, mirad vídeos, ¿vale? Luego tenemos, en cuanto a recomendaciones, la colonia, como lanzaranadas, no es mal exótico para PvP, para PvE la verdad que ni lo probaría, no, hay muchos mejores, quiero decir. Este es un arma que tiene unos insectoides, unas granadas insectoides que siguen a los enemigos y que no van mal en PvP, ¿vale? Han nerviado un poco, pero aún así sigue estando bien, así que no está mal, ¿vale? Para PvP. Luego tenemos, inspira el joven Ahamkara con la... y por cierto, os recuerdo que todos estos tienen mejores estados, como veis, este viene con 63 al menos, es por eso que chula, mejora y merece más la pena. En fin, tiene diente de dragón de los deseos que aumenta la volación y el rayo de explosión de la granada trampa y el daño de habilidad proporciona energía de granada trampa. Bastante notable si vas a usar de granada trampa, si no, hay muchos mejores exóticos. Luego traemos Shintosex para citarme mis mejores exóticos, bueno, mis exóticos favoritos para citarme con mejoras bióticos que aumentan el alcance de las embestidas cuerpo a cuerpo y los ataques cuerpo a cuerpo de cualquier tipo. También mejora el daño de la super y el daño cuerpo a cuerpo cuando está rodeado. No sé si hacía algo más, pero es que es muy notable, tanto en PvP como en PvE. Para PvE hay mejores, diría, pero para PvP son muy recomendados. Luego tenemos Protocolo Fénix de Hechiceros con la ventaja Hogar Bélico que hace que las bajas y asistencias causas mientras estás en tu pozo de resplandor devuelvan energía de super. Y puedes llegar a cargar super de nuevo con eso, así que bastante recomendado si vas a usar pozo de resplandor, obviamente. Y esas son las recomendaciones. También sabéis que se puede usar el deslizador exótico, no sé si era así como se llamaba, del pase de temporada, ¿vale? El del nivel 55, pero no os recomiendo usarlo con Chur, a menos que ya tengáis todos los exóticos anteriores de temporada. Si no, si os falta cualquiera de la temporada anterior, y también la raja, para que es mejor. Dichos iguales, espero que se ha gustado el... Oh, Dios, espera, se me olvidaba comentaros en el mapa. El mapa de las pruebas de este fin de semana es Altar de la Llama. Suerte con ellos, suerte de las recompensas, y dicho eso, de nuevo, mirad los dientes anteriores, preparado para el próximo, bendiciones, suerte con las pruebas, luchas también contra un planeta, y seguimos el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.